¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog estando en Croacia y hoy hemos venido de viaje, o sea de visita a Makarska que es un pueblecito, bueno es una ciudad más bien, que está a unos 20 minutos de donde nos estamos quedando nosotros. Y eso, lo vamos a visitar, vamos a comer aquí y luego tenemos que ir al Lidl a hacer una compra y os enseñaré cómo es el Lidl de Croacia. Bueno chicos acabamos de reservar ahora para el miércoles para pasar mañana, ir en un barquito de estos a ver las islas. Es ese de ahí el barco y mirad, más o menos por aquí. Vamos, vamos a ver el casco antiguo que es por aquí. A ver qué bonito el cuadro este, como si fuese una ventana con los pececitos. Estamos aquí, enfrente de la plaza, que hay un campanario, así lo veis mejor. Y aquí hay un mercado que vamos a visitar ahora. En el mercado no había mucho, no había frutas y verduras y poco más. Y vamos a seguir callejeando a ver qué encontramos. También tenemos que comer ya mismo. Hemos entrado a una galería de arte gratis. Muy bonita. La galería gratis, el arte no. Ah, eso. Y el sitio es muy chulo también. Sí. Ha empezado ahora a llover. Pero aquí es muy normal, así que esté todo solado y de repente se ponga todo nublado y quizá a llover. El tiempo en Croacia. No, no hace frío. Hace calor. Mira este callejóncito. Mirad. Uy. Es súper pequeño, o sea. Nos hemos venido a un restaurante a comer, mirad. Está bastante bien. Se llama Café Oz. Mirad, está en la playa de Makarska. Tienen los pinitos por aquí y la ciudad por ahí. Después hemos cogido estos buñuelos con chocolate blanco. Bueno, chicos. ¿Qué os iba a decir? Ah, sí. No hemos llegado a tiempo para el Sunset hoy. Pero bueno, es que hemos estado haciendo una compra pequeña en Lidl. De aquí en Croacia y Lidl. Y está bastante bien de precio. Y... ¿Qué más? Hemos estado jugando también la terraza, descansando las cartas y eso. Y... Hoy apenas ha salido el sol. Está casi todo el tiempo nublado, prácticamente. Y lo poco del Sunset que se ve ahí, que está un poquito como rosita. Estoy aquí en el muelle este. Y el mar está bastante revuelto. Pero mañana sí que queremos ir a la playa. Pero bueno, ahora vamos a dar un paseo por aquí. Por el paseo marítimo. A ver qué hay más para allá. Bueno, chicos. Hoy es un día nuevo y es miércoles. O sea, no. Hoy es martes. Y en nuestro día 4 de viaje vamos a ir a la playa. Esta mañana ha estado todo un rato con tormenta y eso. Así que... Hemos estado en casa recogiendo. Y eso. Y... Por fin ya no se funciona el Instagram otra vez. Así que ya podéis subir tranquilamente los vistas stories y... Y los posts. Y bueno. Mirad. Hoy vamos a la misma playa que el otro día. Me parece. Ahora sí que ha salido el sol y hace más. Colorcito. Bueno, ahora hemos venido a ver la puesta de sol aquí. Mirad lo doradito que está todo. Toda la montaña y el pueblecito. Mirad qué paisaje tan bonito. Con los arbolitos y el barquito aquí. A mí le queda un poco a la tarde. Así que vamos a dar un paseito. Mirad, chicos, todos los peces que han venido ahora. Uy. Ya se pone el sol por ahí al fondo. La pisión entre él es un poco un y yo. Pues ya joder, a mí me p walls a o No sé, la David es un Abraham de Francaña. Bueno, vamos a seguir tomando así. Gracias por ver el video.